Déjame intentar poder cumplir Todos tus anhelos Todas tus fantasías Yo quiero hacer las mías Ahora que te tengo Déjame sentir Todas tus caricias Lento con tus manos Quita mi camisa Y vete acomodando Y hoy serás la presa De esta cacería Que estoy desatando No vale la pena Demorarlo más Sé que estás herida Y yo quiero amar No es alevosía Si estás disfrutando Que de malo hay Déjame que pida una noche más No me es suficiente Para realizar De tus fantasías Una noche no más Y vete acomodando Y vete acomodando De esta cacería De esta cacería Que estoy desatando No vale la pena Demorarlo más Sé que estás herida Y yo quiero amar No es alevosía No es alevosía Si estás disfrutando Que de malo hay Déjame que pida Déjame que pida Una noche más No me es suficiente Para realizar De tus fantasías Una noche no más De tu cared De tu De tu Gracias por ver el video.